Grem presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia diálogos con la historia un espacio dedicado a nuestros orígenes encuentros con nuestro pasado diálogos con la historia Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mayrán Hoy es sábado 3 de febrero de 2024 Ya estamos en el segundo mes del año Y es un gran placer darles la más cordial bienvenida a esta mañana de historia Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez Una vez constituida la joya de la corona española en América Se organizaron sistemas de gobierno y leyes que fuesen benéficas para la metrópoli europea y para los ciudadanos de la misma quienes se enriquecieron con los recursos naturales y en especial los metales preciosos que acá se producían Estructura sociopolítica del Virreinato Segundo tema de nuestra serie La Nueva España Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece Eleva nuestra calidad humana Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella Con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestros siempre distinguidos amigos Quienes amantes de la historia gozan de experiencias excepcionales al compartirla Ignacio Alfonso Salcido Dávila Licenciado en Derecho y Maestro en Derechos Humanos Dedicado al libre ejercicio de la abogacía Doctor, muy buenos días Carlos, muy buenos días Especialmente el auditorio, muy buenos días Y que tengan muy feliz sábado de este primer sábado de febrero de 2024 Gracias por acompañarnos Carlos Humberto Huerta Ochoa Licenciado y Maestro en Derecho Catedrático Universitario y Abogado Consultor con Acentuación en Amparo Hola, qué tal, muy buenos días Mi estimado doctor Humberto, mi hermano Nacho Salcido Como tú bien dices Nachito, primer sábado de febrero, segundo mes del año Qué rápido se nos está yendo esto Qué rápido se nos está y qué cerca estamos de un evento histórico Como el próximo eclipse que se va a llevar el mes de abril Y que va a ser testigo de la comarca Lagunera Adelante Así es Y vamos a tener con música de fondo Música barroca, nuevo hispano Carlos, después de la conquista físicamente hablando Tú querías comentar algo Es decir, 13 de agosto de 1521 Toma la ciudad de Tenochtitlán Hernán Cortés y las tropas españolas Acompañadas de los Tlaxcaltecas Y viene, en ese momento Inicia la reconfiguración de este lugar Que hoy llamamos México Pero qué sucede entre ese momento Y el momento en que los reyes españoles Deciden crear la nueva España como virreinato Ay doctor, pues es que es un tema muy apasionante Y acá al auditorio le decimos O no vamos a revelar nuestros secretos Si vieran la discusión previa que tuvimos Este trío de aficionados a la historia De amantes de la historia Para ver cómo estructurar Y sobre todo que sea asequible al público Acá comentaba mi amigo Ignacio Salcido Y lo que ha respaldado por el doctor La diferenciación entre Colón y virreinato Que damos, si tú me corrijes Nacho Si me equivoco Colón es nada más llegar a poblar territorio Un territorio en despoblado Sin fronteras Si haya pueblos originarios Como lo que pasó con el pueblo norteamericano Que luego tal vez nos aventamos una saga ¿Por qué no decirlo? Y otra cosa es decir No, vamos a un virrey Es decir, representar a usted el rey Para precisamente Si poblar Si orientar a esa población Evangelizarla Y empezar a hacer una serie de fundaciones Y claro, pues aprovechar los recursos naturales y humanos De hecho en pocas palabras Más o menos llenas Entonces, eso fue lo que vivió la etapa en México Se confunde malamente ¿Verdad doctor? ¿Verdad Nacho? Como si fuera una sinonimia de Colón y virreinato No, no es eso El virreinato Es una organización política De ahí se derivaron Las leyes de India Se derivaron muchas cosas Y es en este punto Donde precisamente discutíamos Y alegábamos Como buenos abogados Pues este El vacío que hay entre 1521 Con la caída de Tenochtitlán Aunque hombre Te veré un poquitito más Hasta 1523 Con la muerte El último huayclatán Y que fue Cuauhtémoc Y todo eso Esa circunstancia que pasa Que lo que se ponen de acuerdo Los monarcas españoles En enviar En hacer este En mandar encomenderos Enviados Y en ese inter Pues surge lo que conocemos Como las primeras capitanías Que empezaremos a practicar Un poquito acerca de De ello Porque en primer lugar Se queda en el misterio En el vacío de la historia Realmente Si realmente Con Cortés Como conquistador Fue por Por designio O por autoproclamación Ahí queda eso Si era como Una figura jurídica De aquella época Era un adelantado Si era adelantado O aventado Por naturaleza Y por qué no decirlo Pues ver los primeros efectos De los primeros abusos Y exceso de poder Pero también Este Venían ese tipo de De situaciones Porque acuérdense que Cortés No venía solo Venía también Con otros encomenderos Venía con Vamos a decir Como decimos ahorita Con empresarios emprendedores Válgame Y también pues Con agentes religiosos Pues de evangelizar Acuérdense que Los primeros textos históricos Sobre la conquista Además Es una descripción Pues de De religiosos Como Bernal De Les Castillo Etcétera Y otros que Que nos empezaron A cumplir De esas cuestiones De la historia Y que se quedaron Maravillados De nuestra conducta Bueno Pero queremos Ver lo que son Las Este La organización Política La organización Inicialmente Pues estamos hablando De De las primeras Capitanías Como fue también La de Guatemala Como fue también Aquí la de La de La de Yucatán Este Etcétera Así Hay muchos Este Muchos pequeños Este Pero quiero dejar Aquí mi breve intervención Para que esto Más que Más que un script Más que un Como le llamamos Un Un Este Un libreto Pues que fluye Naturalmente Como se van desarrollando Los temas Gracias doctor No sé Nacho Tú que tengas Que abundar O complementar Sí Es muy interesante Sobre todo El tema Digo Partiendo de la premisa De que no es nada Es una cuestión Terminológica Eso que comentabas Se les dice Ciudades coloniales O la arquitectura O época colonial O época colonial Exacto Pero realmente No lo es La colonia Es simplemente Es un concepto Que ha evolucionado Pero tiene un sentido Más neutral Y simplemente Se trata de Pobrar las tierras Por ejemplo Lo que pasó Con Inglaterra En el caso De Estados Unidos De Norteamérica Que los colonos No tenían una pretensión De incorporar A su sociedad A los nativos De las tierras Norteamericanas Ellos Ellos venían De una persecución Religiosa Una disputa Religiosa Y no solo eran Ingleses También eran Holandeses Pero Irlandeses Irlandeses También ¿Verdad? Entonces No traen Un plan de negocio Simplemente Yo me establezco Y a ver Que me encuentro A buscar riquezas Y poblar Y en cambio No podemos negar Aunque Hay mucho debate Y sería muy interesante También abordar Esto de Si es o no Leyenda negra Lo que pasó En torno a la conquista Pero cuando Los castellanos Los españoles Llegan A tierras Mexicanas Actualmente tierras Mexicanas En 1521 Comienza La La Digamos La conquista Que cae en 1522 México Tenochtitlán Y en 1523 Estaban llegando Los primeros franciscanos Para la evangelización Y la evangelización Tenía dos propósitos El propósito Religioso Pero desde luego Bueno Más de un Yo diría tres propósitos Es el propósito Religioso El propósito Social También Para poder amalgamar A la sociedad En torno a una Sola creencia Y también El propósito Jurídico ¿Por qué? Porque obviamente En la sociedad De aquella época No estaba permitido Creer en otra clase De ideología La religión católica Era la única Verdadera Es muy importante También Los grandes debates Que surgieron En torno a la naturaleza De los naturales No es redundante Esto de naturaleza De los naturales No Porque si se cuestionaban Los mismos Conquistadores Los europeos Y decían ¿Qué son los indígenas? Son seres humanos Llegaron a preguntarse Si eran seres humanos Y Al grado De que Hubo debates Entre Frami Bartolomé De las Casas Y Otro personaje Doctor No sé si usted Tenga presente El nombre Que se sostuvieron Durante el siglo XVI Para determinar Si los indígenas Ameritaban o no La calidad Vasco de Quiroga No, no, no Un poco más para atrás No, no Vasco de Quiroga Era la misma Tendencia De De Bartolomé De las Casas A 10 Y el tema Y el tema El tema del debate Era ese Determinar si los indígenas Merecían o no La protección De las leyes naturales Del derecho natural De las cosas de Dios Y como dijimos al principio Antes de grabar Que no lo escuchas Aquí van a saber Muchas cosas Este El vocablo del rey Decía en sus leyes De India Sus primeros ordenamientos Jurídicos Como anteriormente dice Mi colega y amigo Nacho Los naturales De los pueblos Del nuevo mundo Porque era nuevo mundo Ajá Son vasallos del rey Que no quiere decir Esclavos Vasallos Un siervo Tan vasallos Como Cortés Como Debo De Velázquez Como los habitantes De España Como los habitantes Como los peninsulares En pocas palabras Es el debate De Valladolid Y lo sostuvieron Bartolomé De las Casas Que él sostenía Que los indígenas Si ya meritaban La protección De las leyes naturales Y Juan Ginés De Sepúlveda Que él Exacto Que él preconizaba La ideología contraria Pero El planteamiento Del debate No era en torno A si los indígenas Eran seres humanos Con almas salvajes Porque esa cuestión Hubiera sido considerada Herética Si O sea No se podía debatir De que eran seres humanos Con almas Lo eran Simplemente era Ameritan o no La protección De las leyes naturales Y la postura De Juan Ginés De Sepúlveda Era Como ellos no observan Las leyes naturales Entonces no ameritan Su protección Y podemos hacer Lo que nos plazca Era una postura Mucho más esclavizante Que favorecía A la primera institución Jerárquica Que se dio En la nueva España Que fueron las encomiendas Es muy importante Hablar de las encomiendas Porque es como Incluso creo que es la manera En la que se despierta Esta ambición gigantesca De querer venir a conocer El territorio Cuando los españoles Arriban Conquistan Entonces generan Una estructura de poder Que se llama La encomienda Y la encomienda Y la encomienda Era dotar A una persona Que se llamaba Encomendero De territorio Y de personas Le eran entregadas Pero no en calidad De esclavos Le eran entregadas Para convertir Y salvar su alma Y a cambio De la salvación De la salvación Del alma Que era el día Que el Evangelizarnos Era la palabra Ajá Sí, sí, sí Era el proceso De evangelización Lo tenían Los encomiendos Era su encomienda Era una comisión Política Una comisión Monárquica Una comisión Religiosa Y te autorizaba Que cruzaras Valles Escalaras Montañas Para Ahora sí El fin Justifica los medios Tú Abócate a esto Y porque tu misión Es divina Y es un mandato Del rey Del poderán Y es donde entra También esta duda Realmente Los españoles Solamente venían Por recursos Y solamente venían Por riquezas Era lo único Que los movía Porque la verdad De las cosas Es que también Hay personajes De la historia Que desde El inicio Del proceso De conquista Se preocuparon Por el bienestar De los indígenas Los mismos reyes Hablábamos En el programa anterior De Que ya se notaban Aquí los signos De un cierto Descotismo Ilustrado En el que Pretendían proteger La persona Del indígena Obviamente Bajo una concepción Que actualmente No podemos entender Pero el error Es siempre Querer juzgar El pasado Con los criterios Del presente Pero antes Se decía Que quien no Sujetaba su vida A los lineamientos Establecidos Por la religión Católica Su alma Estaba Digamos Condenada A la perdición Y En esa misma Medida Al imponerles Por la fuerza La creencia Y el dogma Católico Les estaban Imponiendo La salvación De otra suerte No se entendería Todos los esfuerzos Que se hicieron Por evangelizar Claro De allí Vinieron Cosas Lo que siempre Sucede Con las instituciones Humanas Vienen los abusos Y los encomenderos Lo que hacen En su mayoría Y ya no todos Porque hay casos Excepcionales De los que luego Vale la pena hablar En su mayoría Hacen un régimen De esclavitud ¿Por qué? Porque le brindan Al indígena La formación religiosa Los mínimos Que la corona Les imponía Como parte De su encomienda Y a cambio El indígena Debía dar fuerza De trabajo Debía tributar Al encomendero Y debía también Pagar impuestos A la corona Entonces Era realmente Un régimen Muy injusto Que a toda Duce Se equipara A una esclavitud Porque no era Voluntario Para el indígena No llegaban Y le preguntaban Oye tú ¿Quieres creer? No es como estos Que tocan la puerta Y que dicen ¿Quieres hablar De la palabra del señor? No O sea leíste la Biblia No Pero también hay un juego Muy interesante Nacho Una transición Que conocemos A través del arte Y la arquitectura Que es el sincretismo Y también es leyenda Si realmente Este María de Guadalupe Es María de Guadalupe O es este Tonal Sin una deidad Que veneraban Pues sí Ahí se queda el misterio No estoy dudando Yo soy guadalupano Acabo para que no Se me vayan a echar Encima todos los grupos Un poquito radicales O sea Pero me refiero Eso pasó aquí Ya pasó en todo el mundo También pasó en Sudamérica También pasó en En otros En otros lados Vemos allá en Argentina Que venía A la señora María De los Buenos Aires En Chile también En Uruguay Entonces este Ahí fue parte Vamos a decir Se pasaron la fórmula En pocas palabras Es muy interesante En este inicio Del proceso de conquista Cómo se van generando Las estructuras de poder Porque desde el poder político Por ejemplo Creo que los encomenderos No tenían tanto Un poder religioso Sino un poder político Porque venía directamente Un poder fármico Un poder fármico Pero al momento En el que inician Esta modificación En el sistema De creencias En la cormovisión De la indígena Dotan de poder Al otro agente De poder inmenso De esa época Que es la iglesia católica Y es como se va configurando El régimen político Y solamente como conclusión Creo que algo que abonó mucho A la facilidad Con la que pudo insertarse La cosmovisión Católica Cristiana En el indígena Es que su sistema De creencias Era muy difuso No tenían Una Digamos Una codificación Con un solo dios Con un 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 Así es Y aparte Y aparte Eran sociedades Jerárquicas Muy rígidas Y estaban acostumbrados A crecer Ok Vamos a hacer una hora De pausa Al regresar Vamos a continuar Con este tema Porque resulta Muy interesante Ya que se Combinan Y hasta se Confunden Los criterios Políticos Con los criterios Religiosos Que fueron aprovechados En un momento dado Por las Pues Ahora si Por las autoridades Españolas Tanto eclesiásticas Como civiles Vamos a la pausa El diálogo Continúa Después de esta pausa Escúchanos en línea A través de www.noticierosgrem .com .mx Diálogos Con la historia Q 91.1 FM Es tiempo de continuar Dialogando con la historia Escúchanos en línea A través de www.noticierosgrem .com .mx Diálogos con la historia Q 91.1 FM Regresamos a Diálogos con la historia Nuestro tema de hoy El segundo Capítulo De la serie La Nueva España Con nosotros Con nosotros Ignacio Alfonso Sacío Dávida Y Carlos Humberto Huerto Ochoa Abogados Amantes de la historia Y bueno Estábamos comentando Acerca Precisamente De cómo llegan Los Conquistadores A lo que hoy Es el territorio Mexicano Y empieza a crearse La Nueva España Primero Con la creación De las encomiendas Que era tal cual Como ya lo mencionaron Una forma De evangelizar A los indígenas Luego De ello En Mesoamérica Son fundadas Ciudades gigantescas Fabulosas Que ya tendremos Oportunidad de Praticar Claro La ciudad de México La ciudad de Puebla Querétaro Guanajuato Etcétera Etcétera Pero también Tanto las órdenes Monásticas Que se destacan En la época Virreinal Como los jesuitas Los dominicos Especialmente Que tuvieron Una labor muy fuerte Los franciscanos Los agustinos Los mercedarios Etcétera Empezaron a extenderse Por gran parte De lo que eran Los territorios americanos Y empezaron a extender Lo que decía yo Al principio Era la joya De la corona española Que era la Nueva España De tal manera Que es difícil Entender Cómo Creció tanto Y cómo Este solo territorio La Nueva España Por sí mismo Podía darle La justificación Al rey Felipe II De que En sus dominios No se ponía El sol Porque la extensión Era inmensa Así es Así es Doctor Lo que pasa Es que Cuando hablamos Del virreinato Muchas veces Pensamos Que se Concretaba A lo que actualmente Es México Pero Realmente Era una extensión Territorial Que excedía Por mucho La cantidad De territorio De Europa Tanto De la Europa Es decir De la Europa Que conocemos El día de hoy Como la Europa Geográficamente Dividida Con los límites De aquella época No hay que perder de vista Que en ese entonces Se creía Que exclusivamente Había tres continentes Que estaba Relacionado El tema De la distribución Territorial Con el tema De la Trinidad Y de pronto Precisamente Por eso Cristóbal Colón Cuando zarpa Hacia el oeste Piensa que va a llegar Hacia Asia Él estaba buscando Una ruta De comercio A China Exacto No estaba buscando Descubrir un nuevo Territorio Y de pronto Que se encuentra Un continente Gigantesco Y esto rompe También La conquista No solamente Afecta A las sociedades Prehispánicas También afecta Todo el sistema De creencias Que se tenía En Europa Afecta todo Porque es un descubrimiento Que implica Un nuevo mundo Es como si ahorita Descubriéramos Literalmente Eso ocurre El tamaño Del universo De los humanos Es el tamaño Del conocimiento Y eso es verdad O simple Que alguien salvara Por ejemplo Hacia la Antártida Y de pronto Descubrieran Que allá hay Sociedades Prósperas Y que tienen Técnicas Que no las conocíamos Y aparte Fuentes de riqueza Increíbles Paisajes hermosos Todo eso fue Lo que descubrieron Un nuevo mundo Literalmente Que afectó Como tú dices A toda la creencia Y no solo a España A toda la comunidad europea Porque nosotros Ah caray Aquí hay negocio Aquí hay comercio Aquí hay visiones Bajo la óptica Del siglo XVI Que estamos hablando Y algo que facilitó Mucho a la conquista Es que a diferencia De las sociedades europeas Que son sociedades Enraizadas En una mezcla De culturas Milenarias Pero mezcla De culturas Y que aparte Esa misma mezcla De culturas históricas Los había llevado ya A tener avances Tanto en el aspecto Científico Como en el aspecto Político Como en el aspecto Religioso Las sociedades Americanas Eran sociedades De origen Ellos aquí inventaron Todo Aquí nadie les vino A enseñar nada No es que hubiera Existido alguna mezcla Algún choque cultural Que los conocimientos Adelantados De algunos de ellos Hubieran generado Conocimientos De avances En el otro Y que de esa manera Hubiera existido Alguna clase de sinergia Eso no ocurrió Es decir Todas las sociedades Prehispánicas Por su cuenta Descubrieron La astronomía Por su cuenta Descubrieron La arquitectura Por su cuenta Descubrieron Los métodos De estratificación Social Los principios Políticos La cosmovisión Religiosa Son sociedades Creadas Ni hilos Se generaron Ellos Mismos Eso facilita Mucho Porque Obviamente Al arribo De los españoles Pues no existe Una manera eficaz Ni de Contener Esta forma Tan eficaz De convertirlos A los sistemas De creencia Europeos Que les fueron impuestos Y mucho menos De resistirse A la apabullante Fuerza militar Que claro Con Hernán Cortés Llegaron 100 Pero iban a venir Más temprano Que tarde Otros 10 mil Iban a venir Con armaduras Con armas de fuego Con pólvora Con cañones Y se iban a enfrentar A indígenas Que lo más fuerte Que tenían Era cuero Y costuras De algodón Para protegerse Y métodos De guerra Que eran más rituales Que de aniquilamiento Entonces Eso es lo que facilita La conquista Del territorio Y que No obstante Que de Cuba Parten Y por toda la península De Yucatán Van recorriendo Hasta llegar A Veracruz Y entran A Llegan a conquistar México Tenochtitlan Realmente En un periodo Muy corto De tiempo Los españoles Ya abarcaban Los territorios De lo que ahora es California Nevada Colorado Utah Nuevo México Arizona Texas Oregon Washington Florida Partes de Idaho Montana Wyoming Kansas Oklahoma Louisiana Louisiana Todo eso En Estados Unidos La parte Suroeste De la Columbia Británica De la actual Canadá Estamos viendo Que ya estamos En Canadá La Capitanía General De Guatemala Que incluía Chiapas Belice Guatemala Obviamente Costa Rica El Salvador Honduras Nicaragua La Capitanía de Cuba Que incluía Cuba República Dominicana Puerto Rico Trinidad y Tobago Guadalupe La provincia De Venezuela Y la Capitanía General De Filipinas Es decir El virreinato De la Nueva España Comprendía Territorios De lo que Ahora es Canadá Estados Unidos Los países Centroamericanos Y Asia El Pacífico Entonces Exacto Era Entonces Nada más Está teniendo Un tantito Nachito Antes de llegar A las Capitanías Viene una organización De los reinos El Reino de México Tenochtitlán Nueva Galicia Como bien apuntas Guatemala Que fue la segunda En importancia Aquí en Nueva Vizcaya Nuevo León Nuevo México Nueva Extremadura Que abarca Aparte Nuestro Estado De Coahuila Nuevo Santander Y aparte Santo Domingo Yucatán Filipinas Puerto Rico Y Cuba Estos Entre 1527 Y 1777 Se apunta Aquí En Cuba Y después Bien ahora Si Esas subdivisiones En Capitanías Que es lo que Se prestó Esa transición Que se presenta Ese Sincretismo También Como estaba Practicando hace rato Con el objetivo De conquistar Y es donde adquiere Mucho sentido Este aspecto De la leyenda negra Dolores instaurada Por los ingleses Se estaba volviendo Demasiado Pero demasiado Poderoso España Y estaba adquiriendo Una cantidad De territorios Creo que Inconmesurable Para su época Porque realmente Como comentaba el doctor Podían afirmar En mi reino No se pone el sol Porque realmente No se ponía el sol No, cuando vayamos El ejemplo La famosa Nau de la China Así es Teóricamente Esa 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 travesía Estaba dentro Del imperio español No salía de él Porque salía de Filipinas En realidad Salía El galión de Manila Así es Así es El galión de Manila Y llegaba a Acapulco O sea Que todo el tiempo Permanecía Dentro del imperio español Así es Y lo que habíamos comentado Precisamente La Nau de China Marca la pauta Para los principios De la globalización Hay una especie De reproche Y lo comentábamos Fuera del aire Muchas veces Se ha escuchado decir ¿Y qué hubiera pasado Con nosotros En lugar de que Nos hubieran conquistado Los españoles Hubieran llegado Los ingleses Con nosotros A lo mejor Estaríamos como Los Estados Unidos Porque se convirtieron En el país Más poderoso del mundo Pues no hay que olvidar Que los ingleses Así como Colonizaron Estados Unidos Pues también colonizaron Otros países Que no necesariamente Despegaron Y se volvieron Primeras potencias mundiales Y en segundo lugar No perder de mis sueños O no por supuesto Por ellos Exacto Como la India Y como China Así es Así es Lo mismo Sudáfrica Bueno Por eso ya es el neocolonialismo Y estamos en el siglo XIX No, no es un ejemplo Es un ejemplo Pero un ejemplo Sí No, pero Pero efectivamente Los ingleses No británicos Porque Britania viene después Este En ese momento Pues llegan Con actos genocidos Porque prácticamente Distinguen Muchos pueblos originarios Que los convierten En sólbicos Con las famosas reservas ¿Verdad? Sí, pero no El punto es ese Estamos hablando más bien De la cuestión Esta cultural Que se tiene Una especie de Animadversión Hacia todo lo hispano Y creo que no necesariamente Debe ser así Sobre todo tomando en consideración Que cuando Se da la conquista España es uno de los países Que marca y constituye El estado moderno Que define cómo es un estado moderno Nada más imaginemos Todo el territorio Que acabamos de recitar Poder gobernar Bajo un poder central Que se encontraba en Madrid Que se encontraba en Madrid Sin la existencia Niño árabe ¿Sí? Y obviamente Atribuían la victoria Que tuvieron contra los moros A que Dios les había favorecido Y ahí también está Esta triste ironía A los españoles Su Dios les ayuda En la conquista Y a los mexicanos Originales Sus dioses Les quedaron muy mal Cruzabandón Así es Y a los españoles En particular Porque esto va a ser Trascendente Es bajo la guía De su santo patrono El santo Santiago Así es Así es Y entonces Solamente dejar en claro Cuando España Conquista El territorio No nada más nacional Prácticamente Una gran cantidad Del territorio americano Era un país Muy poderoso Y ellos mismos decían Que eran los sucesores De los romanos Sentían favorecidos Y tocados por Dios Vamos a hablar entonces Del régimen Político Pues el virreinato Se establece Con el poder central En Ciudad de México Hernán Cortés Manda destruir Los templos Del antiguo México Tenochtitlán Y construyen allí El palacio de Montezuma El templo mayor Y muchos otros Palacios internos Que tenían Y hizo también Sus propios palacios Pero En un arrebato De su propio ego personal Pero es parte de su genio ¿Por qué? Porque el centro de poder Estaba en un cierto lugar Determinado Y allí mismo Constituyó el nuevo centro de poder De esa manera Medio me legitimo A lo mejor lo modifico Pero si yo que sé No donde mismo No cambio El lugar de la iglesia Nada más cambio el edificio Entonces estamos condenados Al centralismo Desde siempre No es que desde siempre Y ese debate Lo tuvimos 300 años Después de que Hernán Cortés Decidió Claro Sí Eso sí es verdad Y para ratificar Lo que está diciendo Nacho Precisamente No se olvide Que entre el palacio nacional Y la catedral Hoy en día Se encontró el templo mayor Así es Así es Exactamente Entonces El virreinato Se conformó por distintos reinos Por capitanías Y por señoríos A Hernán Cortés De hecho Él se siente mal pagado A Hernán Cortés Se le da Uno de los señores O marquesados Más grandes Y más Que es el de Lo que actualmente es Chiapas Pero no nada más Es Chiapas Comprendía prácticamente Chiapas, Oaxaca Todo el sur del país El marquesado Exacto El marquesado de Oaxaca Tiene razón doctor Y Pero de todas maneras Él aspiraba mucho más El final incluso Quería ser virrey Y Digamos que no le pagan Con lo que él Pretendía Y siempre tuvo Esta Esta visión De que no habían Sido No le habían agradecido La conquista Lo cierto es que Si fue No se puede negar Un cierto genio Tanto político Como militar Porque Supo aprovechar Todas las oportunidades Llegar a un territorio Inexplorado Con menos de Doscientos hombres Y lograr una conquista En un periodo Tan rápido de tiempo Claro Favorece mucho El régimen duro De la sociedad Mexica El gran resentimiento Que existía Entre todas las sociedades Dominadas Precisamente por esta Este rencor Que se genera Claro Encontró Encontró las oportunidades Y las supo Explotar Y aquí también Destacar el papel De una mujer Porque creo que México se constituyó Lamentablemente Siempre como un país Machista Pero si no hubiera sido Por Malitzin Que fue quien No creo que fungió Solo como traductora De lenguaje Creo que también Fungió Como una traductora De la realidad social Que imperaba En las sociedades Prehispánicas Y esa información De la que Doctor Hernán Cortés Fue lo que le permitió Tomar muchas De las decisiones Que tomó Que lo llevaron A esta conquista Un gran problema Que surgió Y hay que ponernos En el papel del rey Es de pronto llegan Y me platican Que están todos Estos territorios Y me platican Que están conquistando Y que hay grandes riquezas Lo primero que pienso Es Estos se me van a querer Independizar Y en cuanto tengan La cantidad De recursos suficientes Y tengan el capital Humano suficiente La estructura social Cómo hago Para que sigan Dependiendo de mí Estabas hablando De la visión del monarca Y me hacen un golpe de estado Y se autoproclaman reyes Entonces también No, pues golpe de estado No, no Te hago una independencia Porque el golpe de estado Es para cambiar Obviamente La forma de gobierno Bajo de la propia Entonces Exacto Entonces Tuvo que tener Una visión estratégica El monarca A ver Vamos a repartir terrenos Vamos a hacer Un tipo de concesiones Que la autoridad central Sigo siendo Así es Ahora bien Precisamente en eso Va a consistir El hecho Muy importante Que ya venía Desde la época De los romanos Divide y vencerás Y eso es lo que van a hacer Las autoridades españolas El rey en particular Que va a saber Hacer las divisiones Adecuadas Para poder Mantener el control Porque además No se nos olvide Que él tenía O más bien Los españoles Y los indígenas Americanos Tenían el concepto Religioso Del origen divino De la realeza Del rey en particular Vamos a hacer Una breve pausa Y continuamos El diálogo continúa Después de esta pausa Escúchanos en línea A través de www.noticierosgrem.com.mx Diálogos con la historia Q91.1 FM Es tiempo de continuar Dialogando con la historia Escúchanos en línea A través de www.noticierosgrem.com.mx Diálogos con la historia Q91.1 FM Regresamos a Diálogos con la historia Hoy El segundo capítulo De el virreinato De la nueva España Estamos platicando Sobre Cómo se vivieron Los primeros años Podríamos hablar De que Estamos Sin salir del siglo XVI 1500 y tanto Está con nosotros Carlos Humberto Huerto Ochoa E Ignacio Alfonso Salcillo Dávila Ambos abogados Diamantes de la historia Y bueno Aquí en este aspecto Hace un momento Comentábamos Algo que se generó Y que ayudó A que se mantuviera La cohesión Política El dominio Incluso militar De España Sobre En este caso El virreinato De la nueva España Que también se extendió A los otros Tres virreinatos Que había en América Que era el de Buenos Aires El de Nueva Granada Y el del Perú Fue Una división Étnica Esa división Étnica Fue muy importante Muy determinante Era tan importante Esa división Que aún En los españoles Puros De sangre Española Al 100% Se generó Una división Entre ellos Así es doctor Ahora vamos Ahí es donde viene El sistema De castas Pero hay que entenderlo Este concepto Antes de Abundar En las clasificaciones Y derivaciones Ya en México Prehispánico Había un sistema De castas De estratos Sociales Pero era En base A raíces Y a raíces divinas Por ejemplo Se decía Que a los tlatuanis No se les podía mirar A los ojos A ver que es una inclinación Así como en la India Lo que le llaman También los padres Así que dicen No Que esta gente Es un perro Es una persona Que está reencarnando Porque no fue digno En la divinidad Había un sistema Así muy parecido Entonces Esta nueva Recasticización Por así llamarlo así Es precisamente Una serie de combinación Basándonos En tres Tipos de razas Primero que nada Nada más Dame un detalle Mira A mí me gustaría Que aclaráramos esto Hay una diferencia Substancial Entre casta Y clase social Así es La casta Es Impermeable Así es Una vez Que naces En una casta Aunque te saques La casa del tech Y te vuelvas Multimillonario No vas a salir Jamás De la casta Estás Condenado de por vida Ya Eres eso Y de ahí no vas a salir nunca En cambio La clase social Es Permeable Así es Porque puedes nacer En una situación Económica Dura Difícil Pero empiezas a generar Capital Empiezas a generar Bienes Y puedes alcanzar O al contrario Vas a declive Puedes alcanzar Una clase social Más alta O como dices tú Hacia abajo Yo creo que era importante Que aclaramos De casta O sea que el sistema De castas Atenta contra la dignidad Contra la dignidad Exacto Era por mandato divino Era una condena A perpetua Vamos a llamarlo así Y eso venía Ese sistema Ya lo traíamos Como lo tienen todavía Algunas Este Como pasa en la India En algunas religiones Japonesas Oriente O sea Era un sistema De castas Y no crees que tristemente Permete el día de hoy Creo que Creo que en un país Como Pues si Mis rayas y godinas Como dicen acá ¿Verdad? Pero la verdad Es triste Ver que el mexicano Discrimina sus raíces Ver que muchas veces El indígena No Tiene las mismas Oportunidades El enemigo del mexicano Es el propio mexicano Sería bueno sacar Una estadística De cuantos directores O que tengan puestos Altísimos En grandes empresas En nuestro país Tengan raíces Étnicas Originarias Sería muy bueno Saberlo Porque Casi Siempre nos atenemos Al ideal europeo Estadounidense De la persona Que tiene ese tipo De características Y a la persona Que tiene Los rasgos étnicos Nacionales No se le brindan Es la realidad De las cosas Por eso sería interesante Hacer ese estudio ¿Cuántas personas Con raíces originarias Tienen altos cargos En empresas particulares? Porque eso significaría De qué manera El tejido social Les permite escalar Con las mismas oportunidades A todos Y también Cuántos Ascienden a cargos Públicos De qué manera El hecho De pertenecer A un pueblo originario Y manifestarlo Con orgullo Incluso hasta en la vestimenta Constituye Un impedimento O un aliciente Como debería serlo Para poder escalar En todas las jerarquías Sociales Y yo creo Que el resultado De ese estudio Que no sé si se haya hecho Sería muy interesante Sería en el sentido De que es mucho más difícil Para una persona Que tenga Esa clase de características 100% indígena No obstante su formación Y incluso El nivel socioeconómico Me atrevería a decir Se le dificultaría Mucho más Escalar En el tejido social El sistema de cartas Creo que Lamentablemente Toda persiste Claro que persiste Exacto Y que sea realmente Que sea auténticamente De origen indígena Exacto No que se use Como cuestión política Hasta que su nombre Fuera totalmente De raíces Pues si No podemos decir Que porque naciste En el estado hidalgo Pues ya desindique Y que tú le dices Es un huipil ¿Verdad? Pues las calas También bueno El punto es Bueno ya estamos Delineando ese marco Lo que es una Lo que fue una casta En el sistema prehispánico Acá más bien Es una mezcolanza Se les dio al público Con todo respeto Pero dan de cuenta Como si fuera una cruza De canes Aquí Y entonces tenemos Tristemente Tristemente tenemos Tres tipos de Razas Entrecomillado Y con todo respeto El criollo Bueno perdón El peninsular Que después vendrá Criollo Que es una derivación Los pueblos originarios Ya hemos hablado Hasta el cansancio Con miles De todo Taromaras Aztecas Coahuiltecas Etcétera Y le import Ah porque también Hubo importación De mano de obra El negro Entonces raza negroide Raza castiza Y pueblos originarios Entonces de ahí Empiezan toda esta serie De combinaciones Ahí queda En la memoria De los resentidos Y yo no hago menos Ese resentimiento Si fue realmente Un acto Populativo Voluntario Si fue violación O si fue borrachera O no sé Pero de que hubo Una imposición De genética Hubo Y en genética Pues hubo Todas estas derivaciones Como una posibilidad Porque no nos consta Así el 100% Yo más que hablar de razas Digo y no es que corrija Yo respeto como lo dices Pero más bien Es decir ascendencia Ascendencia Exacto Ascendencia Africana O agendencia Entonces Retomando el punto Estamos hablando Del primero El peninsular Como fueron tres siglos El peninsular Tiene sus hijos Con peninsulares Aquí en México Y viene la descendencia En 300 años Entonces ese se vuelve Criollo Como era el cura hidalgo Como eran muchos otros Copo Allende El propio Santana Este Y Turbide Todos Todos ellos Y luego después viene Ahora si Español e India Que es el mestizo Que ya el mestizaje Como tal Ya hablamos en programas pasados Que se lo encontraron Allá en Yucatán Con Con este Con otros Este De avanzada Que llegaron Bueno No necesariamente fue con Con Malinti Bueno Y luego ya después Ya viene la combinación Que es lo que vamos a decir Muy brevemente Español Con mestiza O sea Condescendiente de hijo De India y español Castizo Ahora también Déjame hacerte una aclaración A ver Se podría pensar La posibilidad inversa Es decir Tú estás hablando De español Con indígena Mujer Indígena Mestizo Pero Resulta que si Hubiera habido Un indígena Que hubiera tenido Un hijo Con una Mujer española Que también se llamaron Castizos Eso no era posible Porque eso Por cultura Machista Machista Eurocentrista Sí Era La única razón Era que la hubiera violado Era inaceptable Que una mujer Española Blanca Aceptar a tener hijos Con un indígena Sería una leyenda Romántico Leyenda negra O leyenda Como le quieran llamar Bueno Entonces Vamos a verlo Bajo esa óptica Histórica ¿Verdad? Castizo con española Español Bueno Y sobre todo Lo que dicen aquí Los apuntes Buscando una forma De limpiar la sangre Porque van a ir Una serie de mezcolanzas Que hasta parece peor Que receta de cocina ¿Verdad? Una capirota étnica Entonces Indio con negra Sambo o jarocho Ahí distinguía el veracruzano Del estado con el jarocho Saludos hasta Veracruz Bueno Negro con zamba Sambo prieto Lo digo así Porque así viene No es con afán De denostar Español con negra Mulato Mulato con española Morisco Es lo que se Ahí se inserta En el El siervo de la nación José María Modelo Y Pavón Era Spavón Como era Concretamente De mulato Con española Morisco De español Con morisca Albino Hubo Octavón Albino con negra Salta atrás O salta para atrás Mulata con mestizo Apiñonado Que ahí yo si me autoproclamo Ahí porque estoy en esa En esa En esa clasificación De indio con mestiza Cholo Cholo No demándalo Coyote o meslindio Mulato con india Chino O mulato oscuro Mulato con negra Galfarro De castizo con mestiza Aranizo con H También te pareces Cabrera pinta Como chamizo Chamizo con mestiza Coyote mestizo Chino con india Salta atrás O salta para atrás O salta para atrás Perdón Este Salta para atrás Con mulata Lobo Lobo con china Jíbaro Pero no confundir Con los jíbaros De la región amazónica Es otro tipo de jíbaros Jíbaro con mulata Albarazado Albarazado con negra Cambujo Cambujo con india Sambaigo Sambaigo con loba Campamulato Que campamulato Con cambuja Tente en el aire Y tente en el aire Con mulata No te entiendo Así viene Y de no te entiendo Yo menos lo entiendo Con india Torna atrás Entonces Vemos una Si lo vemos Desde un punto de vista Científico Pues se va diluyendo Entre comillas La pureza de la sangre Porque es una serie Porque vamos Al procrear una criatura Tenemos códigos genéticos De rasgos físicos Y demás Y ahora que hablan mucho Que hasta la genética Viene hasta el carácter Y demás Y toda la transmisión Hasta de De achaques De enfermedades Y demás Bien Entonces se va diluyendo Se va haciendo un poco Esa impureza Por eso de ahí De cuando son momentos Elegirla Como una prohibición Del matrimonio O procreación Entre consanguinos Es porque Se corrompe La esencia Y la pureza Se confunde La genética No pero eso es muy distinto Pero fíjate Pero bajo esa óptica Que era otra forma Un poco más puritaria Pero lo que te iba a comentar Fíjate nada más Las molestias Que se tomaban Para poder definir Cómo era una persona En función de su ascendencia Cuando toda esa problemática Se lo hubieran podido salvar Diciendo Perdón Es una persona Simplemente ¿Qué es? Que si salta para atrás Que si cholo Que si cara Persona Persona Y punto Hasta ese punto La forma O la ascendencia Determinaban el porvenir De esa manera Era importante Que todas esas categorías Se crearon Por una razón Por una muy buena razón La sociedad Nuevo hispana Estaba jerarquizada Y estaba constituida En función del origen De nacimiento Y eso Y gracias Es decir Que mal Pero que bien Porque gracias a eso Tuvimos nuestra independencia Pues tienes La oscura Este sistema De gobierno Y más que nada Con los criollos Eran los españoles Derechos humanos Bajo el esquema Entra en categoría Sospechosa Que eran los españoles Nacidos En territorio Ya nacional Son los que van Generando O van incrementando La presión De decir Oye Pero es que ¿Por qué nos tratan Diferentes Simplemente por ser Españoles Nacidos En este territorio Si tenemos Entre comillas Entre comillas Si tenemos Esta pureza racial Y es lo que Más tarde O más temprano Gracias también A la inestabilidad Que se vino En el siglo XIX Por las guerras Napoleónicas Deriva En la independencia Pero es gracias A ese sistema De gobierno Que la presión Fue aumentando A tal grado Que tuvieron Que estalló Al grado De separarse De la colonia De la fuerza central De Madrid Son como Dicemos Bajo la óptica De derechos humanos Categorías sospechosas Que te vuelven Que España es la segunda Solo por razón Del territorio Pero al final de cuentas Hablas con la F Con la Z Con lo que tú quieres Y demás Pero no es tan español Nada más como una cuestión De accidente geográfico Por así decirlo Pero Generar esa inconformidad Las ideas de la ilustración Que hemos hablado Hasta el cansancio Porque en ese inter Esos episodios históricos Se aparecen Para poner Contrapezos al poder Y generar esa Libertad De conciencia Pero sí De que fue una Estratificación Para hacer una hegemonía Un predominio Cosa que no ocurrió Con otros conquistadores Porque no los Ni con Alejandro Magno Ni con Sargón Ni con cualquiera Los que ya tratamos En sagas Ni siquiera con Gengis Khan Que era el más barato Así es Ahora bien Había impuestos Había pagos Al estado Por la casta Por razón de casta Y el estado Y el estado Y la estructura Del virreinato Era tal Exigía Que se mantuviera Ese tipo De distinción Que no hubiera Permeabilidad Como hablamos Al principio Inclusive Era muy común Que a la gente Se le diera Como apellido Lobo O camujo O albarazado O zambaigo Porque era la forma De mantener El control Sobre todos ellos Y no creo Que hay algo Sumamente arbitrario Porque si en la actualidad No me refiero Simplemente Creo que en ese momento Yo creo que hasta Por las medidas Características físicas Se le asignaba A una persona A uno de estos grupos Claro Me imagino que Hay una gran ciencia De la genealogía Como para saber No para nada Era tú pareces esto Te voy a poner así Pero además Se permitía El enfrentamiento Entre grupos De ellos O sea Por decir Los albarazados Estaban enojados Con los coyotes Y se peleaban Hay una película Muy famosa De Pedro Infante Y María Félix Que es Tizoc Donde se ve claramente La lucha Entre estos pueblos Todavía estamos hablando Ya de mitad Del siglo XX Cuando se da Y todavía Hoy en día En muchas ocasiones Se generan Este tipo de conflictos Es parte De nuestra historia Es parte De la situación En la que estamos viviendo Pues se nos acabó El tiempo No sé si quieren Hacer algún comentario Final sobre esto Pues yo nada más Prometerle al auditorio Que el siguiente programa Ya vamos a entrar A hablarles de los virreyes Y de las estructuras sociales En forma Lo que pasa es que tiene Mucho detrás Fondo hasta filosófico Político El tema de la conquista Y la instauración Del virreinante Y creo que por eso Nos hemos detenido En estas charlas Que tienen que ver Mucho con la identidad Del mexicano actual De lo que somos Orgullosamente Pero también hay que hablar Del aspecto ya formal De quienes nos gobernaron De cómo nos formaron De por qué nos impusieron En ese sistema De gobierno Y de cómo se fue consolidando Hasta constituir Lo que fue la amalgama Que se independizó A principios del siglo XIX Pues sí, también De abundar el papel Protagónico De la iglesia En todos sentidos Y a través De su brazo armado En aras de proteger La de región única y verdera Que fue El tribunal Del santo oficio Inquisición Que también tiene un nombre Muy elegante Que las causas De los santos Es lo mismo Fue un acto de sumisión Y se prestó A muchos abusos Ignacio Alfonso Sacido Dávilo Muchísimas gracias Al contrario doctor Carlos Y gracias al auditorio Muchas gracias A los Humberto Huerto Ochoa Muchas gracias Muchas gracias por el espacio Que la pasen a toda Muchas gracias A mi compañera Claudia Martínez Martel La coordinación general A Roberto Ríos En la grabación Y a ustedes Estimadas amigas Amigos Nos esperamos El próximo sábado 10 de febrero Muchas gracias Muy buenos días Y que siga la felicidad Por todo 2024 La charla concluye Por esta semana Pero nuestra raíz Es extensa Por lo que te invitamos A debatir el tema En nuestra próxima emisión Encuentros con nuestro pasado Diálogos con la historia Y ya la busco vestido 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 Gracias.